No tengo como agradecérselo, señor gobernador. Despreocúpese, bella. Todo lo que haga por usted lo haré con mucho gusto. Y nada tiene que agradecerme. Espero que esto sea suficiente para que Rodolfo Sangenis no me siga molestando. Lo será. Quiera lo que quiera, tendrá que tratarlo conmigo directamente. Y de mí recibirá una rotunda negativa. Así que quede tranquila. Mi hija creía que yo iba a cenar con usted anoche. Discúlpeme. Fue una pequeña mentirita que le dije porque no se imagina lo impertinente que se puso. Ya le he dicho que no le haga caso. Pero ojalá y usted acepte cenar algún día de verdad conmigo, bella. Una vez más, gracias por todo, señor gobernador. Buenos días. Triunfé, corazón. Sangenis, quiero que lea una noticia importante. En este momento no tengo ganas de leer periódicos, Salina. Debe hacerlo, señor. Se trata de algo relacionado con la compraventa de inmuebles dedicados al servicio público, como el consorcio y el Club Valle Encantado. Ese será mío. No regatearán el precio. No se lo venderán ni por todo el oro del mundo, señor. Lea. Pero no es posible. Si le interesa el consorcio, y sobre todo el Club Valle Encantado, tendrá que atenerse a lo que publican ahí. Perfecto. Lo compraré de todas maneras. Y haré un parque deportivo para donarlo a los jóvenes de Valle Encantado. Alina, pídeme una cita con el gobernador. Señor, le aconsejo que desista. Arregla esa entrevista con el gobernador. ¡Obedéceme! Sí, señor. Voy a tener que casarme con el gobernador de Valle Encantado, Pulgoso. Pero si tú ya estás casada con el galanazo, Marimar. Como Marimar Pérez estoy casada. Pero ahora soy otra. Ahora soy Marimar Aldama. Y estoy en otro país. Debo hacerlo para obtener fuerzas y poder enfrentar a mis enemigos. ¡Mi niña! ¡Ay! ¡Mi niña! ¿Ahí te busca una señorica? ¿Quién es, corazón? ¡No! ¡Dice! Que es la hija del señor gobernador. ¿Por qué me haces el honor de visitarme, Natalia? Voy a ser breve. ¿No quieres sentarte? No. Lo que vengo a decirte, puedo decírtelo de pie. Como gustes. No creas por nada del mundo que te vas a casar con mi padre. El tiempo lo dirá. Lo digo yo. Y basta. ¿Cómo? Tienes un hijo. ¿Una hija? Sin padre, seguramente. Sí, sin padre. Y le voy a buscar uno de buena posición. ¿Ya lo tienes elegido? Tengo dos candidatos. Me quedaría al final con el que más me convenga. ¿Y quiénes son? Uno. Tu papá. El gobernador de Valle Encantada. Y otro el futbolista. Sergio Santibáez. Eres la mujer más cínica que he conocido. Soy sincera y te enseño mis cartas. ¿No tienes ningún triunfo en la mano? Mis dos cartas son de triunfo. ¿Pero te crees que yo estoy pintada en la pared? ¿Que soy de piedra? No. Tú eres una aristócrata y una egoísta. Siempre has logrado tus caprichos. Y que ahora no quieres que tu papá se case conmigo. También te has enamorado de ese futbolista. Que dicho sea de paso, vale menos que un montón de basura. ¿Y pretendes casarte con él? ¿Lo estimas menos que la basura y lo quieres para ti? Misterios de la vida. Fíjate con quién te enfrentas, bella dama. ¿Me has visto bien? Lo has pensado. Tú no significas nada para mí, Natalia. Yo persigo un fin sin detenerme en los medios para alcanzarlos. Si has tenido la mala suerte de cruzarte en mi camino, pues, lo siento por ti. Has sido tú la que has tenido la mala suerte de cruzarte en el mío. Y te voy a destrozar. Te haré salir de valle encantado. Y me llevaré a tu padre y a tu novio. Mira que eres vanidosa. A las pruebas me remito. Mi padre no va a dejar de ser gobernador por ti. Y mi novio no va a dejar de casarse conmigo porque le gusto y porque le convengo. Pues con todo y eso, a cualquiera de los dos te lo quito cuando quiera. No lo lograrás. Lo que sí has logrado es tenerme por una enemiga irreconocible. Lo mismo digo yo. En cuanto a esa hija malnacida y que tienes escondida, búscale mejor otro padre del mismo ambiente sucio de donde proviene. Un rufián estará más de acuerdo contigo y con la bastarda. ¡Cállate! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Cállate! Mejor lárgate ahora mismo. Mira que no respondo de mí. ¡Y nunca te vuelvas a referir a mi hija como bastarda! ¡Nunca más! Lárgate de una vez de mi casa. No sabes en la que te has metido. No te tengo miedo. Olvídate de mi padre. Olvídate de mi novio. Olvídate de Valle Encantado. Pero no te olvides de las afetadas que me viste. ¡Estas! ¡Me las vas a pagar antes de irte de aquí! ¡Me las vas a pagar con sangre! Pero realmente eres tú. Me ves muy cambiado, Gemma. Muchísimo. ¿Qué te hiciste? Cirugía plástica, Gemma. ¿Te parece que quedé bien? Me parece increíble. ¿Pero cómo fue que te decidiste? Ya te explicaré con detalle. Y ahora dime qué hace él aquí. Lo invité a cenar conmigo. ¿Y eso le parece correcto, joven? No hay nada malo en ello. Sí lo hay. ¿Es que usted no aprende que debe respetarla? Siempre he respetado a Gemma. Pues no lo parece. Un caballero no entra en el cuarto de una muchacha decente si está sola. Pero es que yo lo invité a cenar. Ya te lo dije, Esteban. Además, Arturo es mi prometido. Y nos vamos a casar. Cuando te cases con él será distinto. Ahora no. Nunca me va a aceptar como amigo, Esteban. Mis amigos son pocos. Y tienen que demostrar que lo son. Gemma, ¿te interesaría trabajar nuevamente en Valle Encantado? Claro que sí. ¿En el club otra vez? No, no. En una tienda de antigüedades y objetos de arte. ¿Tú qué dices, Arturo? Me parece muy bien, Gemma. Yo paso mucho tiempo en Valle Encantado. Y además, es un trabajo decente. Para Gemma yo no buscaría nada que no fuera digno de ella. Ya lo sé. Usted la cuida como si fuera su hermana. Y como si fuera mi hermana. Castigaría al que le haga daño. Ya lo sabe. Buenos días. Buenos días, bella. Sobre el escritorio te dejé un nuevo pagaré de Renato Santibáñez. Lo firmó muy tarde anoche. Ya van tres. Magnífico. Acompáñame, por favor, Brenda. Este es el pagaré. Hoy mismo te liquidaré tu comisión, como acordamos. Todavía es poco. Pero aumentará inmediatamente. Ya veo que eres avi. Gracias. Bella, ¿por qué no vendes junto con Bernardo tu parte del consorcio a Rodolfo Santibáñez? Es una oportunidad que nunca más se les va a presentar. Yo no vendo, Brenda. Y sobre eso ni una palabra más. Brenda, quiero que colabores conmigo estrechamente. Tú necesitas dinero y yo te lo puedo dar. Ponte de mi lado y no te pese. ¿Realmente qué quieres, bella? Ya te lo he dicho. Pero la ruina de Renato Santibáñez. Pero... No me preguntes por qué. Ya sé. Es el hombre que te engañó. No trates de adivinar nada, Brenda. Es simplemente un medio para mi venganza. Quiero que firme un pagaré tras otro. Para un día poder obligar a alguien a venir a buscarlo. Y entonces que me pida de rodillas que no lo meta a la cárcel. ¿Su esposa? Sí. Es una malvada. Casi no habla de ella. Pero Renato la quiere. A pesar de todo, la quiere. Lo que no me explico es para qué vino a vaya encantado y... ¿Por qué se ha quedado a trabajar? Si te interesa, lo averiguo. Aunque algo sospecho. ¿Qué cosa? Que Renato mató a un hombre y huye de la justicia. ¿Él? Sí. Por eso no puede regresar a México. Para que no lo aprendan. Puede ser. Pero Renato Santibáñez no es hombre capaz de matar. ¿Por qué pudo hacerlo? Averíguamelo, Brenda. Averígualo. Y te pagaré muy bien. ¡Abuelo!